Le fascinaba el Toyota Starlet y me pidió que lo probara. Descubrí que es un auto ideal para ella. Gran capacidad de carga, estable, seguro, con parachoques desplazados. Muy económico. Motor de 1200 centímetros cúbicos. Cinco cambios, equipado con radio AM FM y es tan grande por dentro. Esta es la joya que le regalé a mi esposa. Y está feliz con ella. ¡Gracias!